Hola amigos, hoy quiero hablaros del agua de mar y su uso para nuestros animales. Primero os quiero contar la composición del agua de mar que está llena de sales minerales y de oligoelementos, tiene más de 100. Os quiero contar que realmente la composición de la sangre, del plasma sanguíneo, se parece muchísimo a este agua de mar. Entonces el aportar a nuestro animal estos componentes es muy saludable. Con cualquier patología, con cualquier edad, siempre está indicado, pero más por ejemplo en animalitos como nuestros ancianos, que suelen tener una deshidratación crónica, que les cuesta más beber agua o que incluso beben agua pero no la asimilan, pues ahí es muy importante que añadamos sales minerales para que el agua que beben se pueda asimilar correctamente. Por ejemplo, antes hacíamos siempre una mezcla que nos enseñaron nuestras abuelas, que consistía en coger agua, le echábamos sal, le echábamos bicarbonato, le echábamos un chorrito de limón y luego también un poco de azúcar o de miel y con esto hacíamos un suero, para cuando estábamos malos y no podíamos comer o teníamos cualquier problema digestivo. Bueno, luego sacaron las fórmulas magistrales que se venden en farmacia, que son sobrecitos con minerales, que lo abren, lo echas con agua y es igual, es una mezcla también de sales. Bueno, pues aún estas mezclas comerciales no son tan ricas, ni muchísimo menos, en todos los componentes que tiene el agua de mar. Si os dais cuenta, por ejemplo, cuando nuestro animal se pone malito y le metemos un suero, en el suero, si es un suero salino, simplemente lleva, es cloruro sódico, solo lleva cloro y lleva sodio. ¿Dónde está el resto de minerales tan importantes para la vida de ese animal que además está enfermo? Por ejemplo, cuando ponemos suero a nuestros animales, si ponemos un suero fisiológico, simplemente es cloruro sódico, que significa cloro y sodio. Y ya está, no lleva nada más. Y con eso esperamos que un animal se recupere. Bueno, pues siempre es mejor suplementar ese suero con muchísimos más componentes que necesita un animal, y más cuando está enfermo. Entonces, está muy bien suplementar ese suero con agua de mar. Venden agua de mar en ampollitas, que son más estériles, venden agua de mar en formato de litros, que se puede beber sin ningún problema, y esta es mi idea de este vídeo, contaros cómo se le puede dar ese agua de mar, vía oral a mi animal, pues porque lo necesita, o porque está enfermo, o porque simplemente quiero mantener su salud. Bueno, pues el agua de mar, cuando la compres, asegúrate que sea un agua de mar pura. Es decir, no nos serviría para nada coger un agua dulce y echarle sal. Eso no es agua de mar, ni lleva toda la composición que necesitaremos. De hecho, podría ser incluso tóxica y nociva para la salud. Entonces, el agua de mar, cuando consigáis un litro o cinco litros de agua de mar, lo que vamos a hacer es darla siempre diluida. Nuestros animales, o nosotros mismos, no deberíamos beber el agua de mar pura, porque el síntoma más usual es una diarrea, incluso vómitos. Y si tenemos a nuestro animal enfermo, solo nos falta provocarle una diarrea, y que pudiera ser bastante grave según la cantidad que haya bebido de ese agua de mar. Con lo cual, siempre hay que darla diluido. Recordad que la idea de esto es aportar nutrientes al organismo, aportar sales minerales para que el organismo pueda recuperarse. Entonces, casi prefiero que os quedéis cortitos, pero tengamos ese pequeño aporte, a que nos intentemos pasar de dosis y provoquemos una diarrea, que podría ser bastante grave según el caso y la patología que tenga nuestro animal. Por lo tanto, ¿por qué dosis podría empezar? Pues, por ejemplo, en un bebedero de un litro, yo podría añadir 100 mililitros de agua de mar sin ningún problema. ¿Qué podría ocurrir? Hay veces que el animal nota que ese agua está muy buena y que le viene muy bien, y empieza a beber, a beber, a beber. Bueno, si vemos que hace eso, le tenemos que quitar el cuenco, no podemos dejar que se beba un litro de agua. Y además, si se bebiera ese litro de agua, no podemos ponerle más. ¿Vale? Vamos a usar siempre la cabeza. Entonces, esa es la opción uno. Si vemos que le gusta mucho, pues se la voy quitando y se la voy poniendo. O le ponga agua dulce, para que no tenga esa ansiedad por tomarse esa agua salada. ¿Qué otra opción podría ocurrir? Que no le guste. Es un sabor nuevo, no sabe lo que es y no quiere beberla. Bueno, pues en ese caso, yo lo que haría es ponerle al lado otro cacharro que no lleve agua de mar, de agua dulce. ¿Por qué? Porque no voy a permitir que se deshidrate, ¿no? Entonces, que él pueda elegir. Que en un momento dado pueda beber agua de mar y en otro lado, en otro momento pueda beber esa agua dulce. Bueno, aún así, yo durante el día cogeré con una jeringa de esa mezcla de agua de mar y le voy a ir dando en su boca, para que sí que tenga esos minerales. Por lo menos varias veces al día voy a coger del agua que lleva agua de mar y le voy a dar varios jeringazos. Y así, ya le estoy nutriendo a nivel mineral todo su organismo. Muchos que vivís en la playa me preguntáis si ese agua serviría, si podéis entrar al mar y coger agua. Efectivamente, así es como lo hacen las empresas que están vendiendo el agua de mar. Simplemente hay que tomar una serie de precauciones y es que deberías cogerla de muy adentro, todo lo adentro que puedas ir. Si solo puedes ir a pie, pues bueno, hasta donde te cubra. Pero ahí donde ya te cubre, no vamos a coger el agua de arriba. Vamos a profundizar a un metro la botella y cuando estemos a un metro de profundidad la abrimos para que se llene de agua de un metro de profundidad. Con eso, ¿qué evitamos? Pues todos los residuos que pueda haber de barcos, todo ese aceite que quizás esté flotando si estás muy cerca de la orilla, si no has podido ir a alta mar para hacer esta recolecta, pues por lo menos a un metro de profundidad te aseguras que el agua va a estar bastante limpia. Luego generalmente va a entrar algas, van a entrar arenillas, pero bueno, lo puedes colar y ese agua ya la puedes conservar durante muchísimo tiempo porque lo que te vas a dar cuenta es que no se estropea nunca. Ese agua ya la puedes utilizar para dárselo a tu animal, para beberla incluso tú mismo. Mucha gente está bebiendo agua de mar para hidratarse, igual que hace con su animal y sin ningún problema. Pero eso siempre conservando las dosis que os recomiendo. Por ejemplo, de un vaso pues hasta un tercio. Pero como os digo, nunca empezamos con esa dosis, empezamos con mucho menos para observar si tenemos alguna diarrea o si tenemos algún tipo de efecto. Pero lo que estamos tomando realmente son nutrientes para tus células, para tu líquido intersticial, para todo tu organismo. Y esto es mantener la salud. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!